¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos reencontramos en este espacio de conversación y también de disfrute y de goce de la literatura. Y al parecer uno pudiese pensar que no hay más realidad que la que cada conciencia inaugura. Es un poco la pregunta que está de fondo en Cuatro Cuentos Cuánticos, que es el último libro de Javier Arguello, con quien ya tenemos el contacto. Javier, muchas gracias por esta comunicación con nosotros. Argentino, pero naciste en Chile y vives en Barcelona. Así que hay ahí una también mezcla interesante respecto a tus orígenes y también en dónde estás radicado por estos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Sí, Viana. Efectivamente, una especie de superposición de Estado, ya que hablamos de física. Sí, y en este juego, respecto a qué es la realidad, si son nuestros pensamientos, también nuestro pasado, nuestro futuro. ¿Cómo llegaste a hacer este juego a través de cuatro relatos, que incluso son relatos bastante extensos, podrían ser como pequeñas novelas, donde exploras esto como temática de fondo? Es cierto, sí. Bueno, efectivamente, en este caso, lo primero que se me vino fue el título, que era Cuatro cuentos cuánticos, que me gustaba como sonaba, y eso determinó un poco el formato de los relatos que tenían, para que entre cuatro relatos conformaran un libro, tenían que ser relatos largos, digamos. Y en ese sentido, sí, es cierto, es cierto que podrían ser casi noveles si se tiran un poquito más, ¿no? Y llegué al tema básicamente porque siempre me ha llamado la atención el hecho de que todos hemos por sentado que esta realidad en la que vivimos es solo una y objetiva y la misma para todos. Y en ese sentido, desde hace unos cuantos años que estoy investigando en la teoría cuántica y trabajo incluso en algunos foros multidisciplinares con físicos y que ya estudiamos un poco la construcción de la realidad física a partir de la física y también un poco en qué puntos tienen común con la construcción de una realidad, por ejemplo, literaria, ¿no? Y en el fondo, el punto de contacto es la conciencia como generadora de realidad en ambos casos. ¿Es de alguna forma también esto, o para aquellos que todavía no lo conocen, ¿alguna introducción a la ciencia cuántica? Bueno, el punto en el que se tocan estas dos cuestiones que te comentaba es que a nivel subatómico para la mecánica cuántica la realidad podría definirse en términos de un campo de probabilidades que solo colapsa en una posibilidad concreta frente a la mirada concreta que un observador pone en juego. Y en ese sentido es que se parece bastante al trabajo que hacemos los escritores, que es de todos los elementos que la realidad nos ofrece, digamos, seleccionamos algunos y los disponemos de una forma tal que le otorgan un sentido al conjunto. Y ese sentido viene dado exclusivamente por el punto de vista a partir del cual se los narra. Si no tenemos un punto de vista sólido desde el cual narramos los acontecimientos, el relato nos viene solidez, nos viene una coherencia y un sentido claro. Entonces, ese punto, la importancia del punto de vista generando realidad es lo que de alguna manera unificaría la idea de lo que es la realidad para la mecánica cuántica y lo que es la realidad literaria en cualquier ficción que nos contemos, ¿no? Bueno, en cualquier ficción literaria y en los cuentos que nos contamos cada día para explicarnos nuestra vida y explicarnos el mundo. Claro, y también son construcción de realidad precisamente esas historias que la humanidad siempre ha tenido que contar para darle explicación a las cosas que no entendemos o para también acercarnos precisamente a poder entender todo tipo de procesos, ¿no? Eso está como totalmente relacionado con las civilizaciones, con esas primeras experiencias que tuvieron en relación al tema. Pero quiero que me cuentes y que también ahí tú puedas compartir con quienes nos están acompañando. Voy a nombrar los títulos de estos cuatro cuentos. Magdalena Rapanui, Partir, Un Cuento Inglés, Quantum Beijing, para que puedas adentrarnos también y anticiparnos de qué forma toda esta gran temática que estamos presentando tú la exploras en estos cuatro relatos. Bien, ahí fue un poco encontrar cuatro situaciones en las cuales pudiéramos vulnerar de alguna manera los límites dimensionales o desafiar de alguna manera el tiempo lineal al que estamos acostumbrados. En el primer relato, del primer relato del volumen, lo que ocurre es que se cruzan dos líneas temporales diferentes. Es una reunión de exalumnos que se encuentran después de 30 años en el colegio, como supongo que todos hemos tenido alguna o al menos hemos sido invitados a alguna, hayamos sido o no. Y lo que pasa en esa reunión, sin hacer demasiado spoiler, es que los tiempos de estos adultos que se reencuentran después de tanto tiempo y los tiempos de esos niños que eran se cruzan de alguna manera. Eso estaría un poco presente en el primer relato. En el segundo, lo que ocurre es un poco el cruce que se da entre el sueño y la vigilia y también un poco entre la cordura y la locura. Es decir, cómo genera realidad la conciencia en el sueño y en un estado alterado como el de alguna enfermedad mental respecto de lo que consideramos que es la realidad cotidiana, la realidad objetiva, digamos, que vivimos cuando estamos despiertos o cuando estamos fuera. En el tercero es una cuestión de cruces temporales entre el pasado. Hay dos tiempos que se encuentran en la ciudad de Londres con 100 años de diferencia. Se encuentran dos momentos del tiempo en un mismo momento. Y en el cuarto, lo que ocurre es que se mezclan un poco, se dibuja el límite entre la ficción y la realidad de un escritor que está en Pekín y que construye algunas personas que hay algunas situaciones que, digamos, se mezclan con el plano de la realidad que consideramos real y objetivo. Así haciendo, digamos, muy a grandes rasgos y tratando de no espoilear mucho las historias. Serían básicamente eso, cuatro situaciones en las cuales se vulneran de alguna manera los límites de la realidad, ¿no? Sí, porque la idea es que puedan ir a los cuentos, leerlo, conocer de tu libro. Pero cuando además se trabaja a partir de la ciencia, me imagino que los procesos de investigación son diferentes. ¿Cómo también tú pudiste indagar? Algo de eso ya nos adelantaba, en poder darle sustento, en hacer como material, podríamos decir, sustentar un poco lo que tú exploras en estos cuentos. Claro, y como te contaba, estoy participando en grupos de trabajo con físicos. De hecho, he sido invitado al CERN, al acelerador de partículas de Ginebra, un par de veces para charlar con... De hecho, ahora en poco más de un mes sale en Chile un pequeño ensayo en el que cuento esa visita al acelerador de partículas, las charlas con los físicos que ahí mantuve y un poco el momento actual de la física que es francamente apasionante, ¿no? Los límites contra los que se está tocando y las especulaciones y las posibilidades que se abren a partir de ahí. ¿Cómo lo hice? Digamos, mira, me viene a la memoria un físico justamente chileno que me mencionaba una vez en la parte de ser físico, es músico, y me decía, la gente puede disfrutar de la música sin entender lo que es una corchea. A mí me encantaría que la gente pudiera disfrutar de la física sin entender las ecuaciones que la explican. Y un poco el intento de estos cuentos es eso, es como a partir de algunos de los postulados de la mecánica cuántica, intentar reflejarlos o ilustrarnos, digamos, en situaciones cotidianas. Los cuentos, como bien sabes, estos cuatro cuentos, digo, no son necesariamente científicos, de hecho son, la mayoría de ellos, historias de amor o historias cotidianas que le ocurren a personas, solo que en algún momento, según leen algunos de los límites de la realidad cotidiana, para expresar alguna de las posibilidades, por ejemplo, teoría de multiversos o superposiciones o entrelazamientos, que son algunos de los postulados de la teoría cuántica. Es un poco la idea de bajar a un lenguaje que todos entendemos que es el de la narrativa, algunos de estos postulados, para que todos, como este físico decía, podamos disfrutar de esa música, aunque no sepamos lo que es una corchea. Sí, en estos juegos de la realidad y sobre todo con esta idea que siempre ronda de cómo las cosas van tomando cierto camino y qué hubiese pasado si no hubiesen tomado ese camino. Exactamente. Esa idea está presente sobre todo en el primero, pero de alguna manera también en los demás, que es una cuestión que creo que siempre nos pasa. Si yo hubiera hecho esto en vez de lo otro, si hubiera girado en esta otra esquina, mi vida hubiera sido completamente diferente o son dos posibilidades que quizás podrían estar transcurriendo paralelas en dos dimensiones distintas. Ese es un poco el juego que se produce. Javier, te queremos agradecer el tiempo y también la posibilidad de conversar contigo, de que nos cuentes de tu proceso de creación, de toda esta invitación que nos haces a explorar la realidad en todas sus dimensiones y en algo que todos en algún momento piden de repente con mayor persistencia dadas ciertas circunstancias de la vida. Uno se pregunta, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si hubiese tomado tales decisiones? ¿Qué pasa también en esos encuentros entre futuro, pasado, realidad, conciencia, inconsciencia? Así que gracias y obviamente la invitación está hecha a conocer cuatro cuentos cuánticos que ya está disponible acá en nuestro país, además. Muchísimas gracias a ti por abrirme el espacio y ya que esa es la invitación, también te dejo otra invitación hecha que esté invitada a Puerto de Ideas en Valparaíso para hablar de estos temas. Así que quien se quiera acercar en noviembre, ahí estaremos. Qué interesante. Además también que destacamos siempre lo que se hace ahí que son conversaciones súper necesarias y también como queremos nosotros trabajar en este espacio, darnos el tiempo para profundizar en estas ideas, en lo que está ocurriendo como, lo que estamos viviendo como humanidad, como sociedad y eso de alguna forma también está presente en este trabajo que tú nos presentas. Muchas gracias, que estés muy bien. Que estés muy bien. Bueno, nos vemos pronto nuevamente en otra interesante conversación a través de las pantallas de CNN Chile. Que estén muy bien.